Andrea Pérez Revisor Revisorio de los Cáceres Revisor León. Revisor León. ¡Canta gente! ¡Qué nerviosos, no? Ah, maldita, qué nerviosos. No nos podemos controlar, ¿no? Es como cuando pensamos en eso, que no queremos pensar. No podemos controlar, ¿no? Como cuando estábamos viniendo para acá, como cuando el semáforo se pone en rojo, o otras cosas que no controlamos, o cosas que hacemos nosotros, como respirar, o cuando pestañeamos, o también lo que sentimos, ¿no? El miedo, o qué cosas nos alegran, o los nervios. Y también otras cosas que no controlamos ni elegimos son nuestras preferencias, ¿no? Las cosas que nos gustan. Qué música, qué historias, qué humor, qué comidas, nos fascinan. Y estas cosas, ¿no? Como nuestros gustos, por ejemplo, si me gusta hacer, no sé, chistes idiotas, y no sé, me sale con facilidad, es también lo que los demás ven, ¿no? Es la imagen que queda reflejada de mí, porque, bueno, lo estoy haciendo. Es obvio que lo que hacemos es lo que más ven y lo que se acuerdan. Lo que pasa es que, ¿no? Que a veces queda la cosa equivocada, porque no nos gusta. Como, no sé, un ejemplo estúpido. Una vez estaba celebrando el cumpleaños de mi hermanito, ¿no? De chiquito. Y en el postre, yo... Había frutas, no iba a una ensalada, y le pongo melón, ¿no? Porque había melón y quería probar. Y no me gustó mucho, tal vez por más combinación de sabores, pero me lo comí igual. Y unos días después viene mi mamá y me dice, Toti, ¿te traje meloncito? Y... Bueno, pudo pasar que me gustara el melón y todo aquello. Pero no. Y yo esto, de lo que me más ven y se acuerdan, lo pienso como un cuadro. Que si, por ejemplo, yo digo, me gustan las motos, pintamos todo el cuadro, ¿no? De rojo me gustan las motos. ¿Quién es ese color? Y... Y a medida que vamos conociendo a la gente, vamos agregando colores y los vamos mezclando y vamos creando los distintos cuadros que difícilmente vamos a dejar de seguir cambiando. No siempre vamos a ir agregando cosas. Y a veces es como, uff, qué mal que no me gustan las verduras o que no quiero estudiar o no quiero menos, no quiero más menos. Bueno... Pero yo también hay que alegrarse porque pensemos que si no tuviésemos estos disgustos no habría ni claros ni oscuros. Como voy a decir, si nos gustara todo no nos alegraría nada porque no sería todo siempre lo mismo. Y en la vida, para mí, lo bueno es encontrar estas cosas que nos fascinen. Como decir, cómo me sirva esta canción de... o cómo me inspira esta canción de Mozart. No, cosas que nos fascinen y agreguen un color más, una pincelada más a nuestro cuadro. Porque la verdad es que si nos gustase todo y entonces todo lo mismo sería todo el cuadro de un color, ¿no? Sería todo el cuadro idéntico, aburrido. ¿Y qué color sería? Bueno... El blanco... es cuando se reflejan todos los colores juntos. O sea que si nos gustase todo, todo... no sé... El único cuadro que sería sería blanco. Y... En la vida, la idea es tener un cuadro colorido, con distintas cosas, con claros escuros. Y la verdad, ¿pueden imaginar un cuadro que sea todo blanco? En el trío... ¿Cuál es que no se relató? No lo hicimosme, si... Se tiene un cuadro que sea todo claro.